Muy buenas jefes del BIM. Han pasado muchísimas cosas desde la última vez que hicimos una comparativa de estos dos pesos pesados que son Navisworks y Synchro en el uso BIM 4D. Entre otras cosas, pues una pandemia, han cambiado los presidentes a ambos lados del Atlántico, nuestro canal de YouTube de Especialista 3D ha pasado de tener 100 suscriptores a tener casi 20.000. Y entre todo esto, pues Bentley se ha comido a Synchro, cosa muy importante para el análisis de hoy. Y ya sabes que en Especialista 3D solo nos quedamos contentos cuando contamos un poquito más de lo que se nos pide. Y en este caso, aparte de hablar de los grandes pesos pesados que son Synchro y Navisworks, vamos a hablar de otras soluciones de software que también son importantes, que ya te adelanto que siguen siendo hegemónicos Navisworks y Synchro, pero que también aportan un montón al mercado de la construcción. Así que ya estás cogiendo material para apuntar todas las cosas que te voy a contar ahora mismo. ¡Empezamos! Mi nombre es Biero Hernández, soy director de obra y llevo nueve años trabajando, proyectando y colaborando con mis compañeros en Entornos BIM. Hoy los protagonistas son dos grandes herramientas súper ambiciosas que desde el principio han aspirado a dominar el mercado de la gestión de proyectos con modelos BIM. Desde Especialista 3D queremos que sepas que si enseñamos estos dos softwares es porque nosotros mismos no paramos de usarlos, yo mismo son los que más uso y sobre todo porque nos parecen los más versátiles de cara a la mayoría de los proyectos del sector de la construcción. Navisworks es el software de gestión de modelos BIM propuesto por Autodesk. Hay que decir así que no vamos a hablar de nada de modelado porque estas herramientas hacen muchísimas cosas con los modelos BIM que no tienen que ver con modelar. Y para los que no están en el mundo del diseño ni de modelado BIM, en casi todas estas cosas Navisworks es el complemento perfecto para Revit, el buque insignia de Autodesk en este campo. Por otro lado, Synchro es un software veterano que lleva en el mercado muchísimos años y que ha hecho tantas cosas bien que ha sido adquirido por Bentley. Sí, has oído bien, Bentley, la principal competidora de Autodesk. Y como lleva mucho tiempo en el mercado del diseño y construcción, la verdad es que hay que decir que Synchro propone muy buenas prácticas para mecánicas de Open BIM. Y ya estoy escuchando vuestros pensamientos en plan, pero venga, viero, quiero que me cuentes la chicha, lo importante de este análisis. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Puntos fuertes y puntos débiles de Synchro y Navisworks. De lo primero que vamos a hablar en cuanto a puntos fuertes y puntos débiles es de la curva de aprendizaje. Y con el software en general, software BIM, con la curva de aprendizaje a veces prefiero hablar de otro concepto que es profundidad del software o profundidad de las herramientas. ¿Hasta dónde podemos detallar? ¿Hasta dónde podemos llenar de información, enriquecer esos modelos? Depende de la complejidad del software y claro, al fin y al cabo, cuanto más complejo es, más difícil se nos hace. Pero estamos hablando de la profundidad. ¿Qué podemos llegar a hacer? Por regla general, cuanto más puedes llegar a hacer con cualquier herramienta de informática, más difícil es ese software. En este caso, Navisworks es el que tiene una curva de aprendizaje menor y, según la experiencia que tenemos en Especialista 3D, también es el que se hace un poco más puesta arriba gestionar ciertos niveles de información durante la ejecución. Por otro lado, Synchro se podría llegar a considerar un poco más difícil, una curva de aprendizaje un poco más empinada, pero luego das las gracias en determinados momentos durante la ejecución, porque también tiene unas cuantas soluciones que, como director de obra, yo he agradecido un montón. Y seguimos con la dirección de proyectos. En cuanto al Gantt y la gestión de proyectos, aquí hay un claro vencedor que es Synchro. Synchro, si tienes que dirigir un proyecto con muchas tareas, la verdad es que su interfaz y su forma de gestionar las tareas de la planificación es mucho más propicia para cualquier gestor. Navisworks también te propone un tipo de diagrama de Gantt mucho más sencillo y, desde Especialista 3D, lo vemos más orientado a una gestión menos pormenorizada de los proyectos. Por así decirlo, si has usado alguna vez Microsoft Project o Primavera, lo más cercano de los dos que te vas a encontrar a una herramienta de gestión de este tipo es lo de Synchro, que sin llegar obviamente al nivel de software que se dedican puramente a eso. Y ya hemos hablado cómo se gestionan los diagramas de Gantt para orientar a la dirección de proyectos. Si somos BIM Manager, somos un perfil más orientado al BIM Manager que usa los modelos para mejorar la calidad del proyecto a través de los modelos, vamos a agradecer más la forma de usarse Navisworks. Si por otro lado somos un perfil más orientado a la dirección de obra, pues nos gustará más la forma de trabajar de Synchro. Muy bien, ya tienes clara la madera de la que están hechas estos programas. Pero, bueno, cada maestrillo tiene su librillo y cada profesional tiene su especialidad, su forma de trabajar y sus tipos de proyectos. Así que seguro que te estás preguntando, ¿pero cuál es el software preciso que está hecho para mí? Pues estate atento porque en Especialistas 3D hemos hecho un análisis según el perfil profesional en el que estés. Casos profesionales según perfiles. El primer perfil, gestor de proyectos. También lo puedes llamar Project Manager o dirección de obra. Si eres director de obra freelance, por cuenta propia, te interesará, por supuesto, usar software que permita asimilar todo tipo de modelos. Si además añadimos lo que hablamos antes, que para directores de obra mejor Synchro, pues pensamos que lo mejor es Synchro. Synchro la verdad es que es muy agradable. Es muy, digamos que propicia muy bien la entrada de modelos desde otro software. Y en este sentido, pues para directores de obra freelance es lo mejor. Por cierto, aquí metemos una mención honorífica a otro software que no es ni Synchro ni Navisworks, que es Vico 4D. Vico 4D tiene lo que llaman la línea de balance y el control de cantidades ejecutadas, que la verdad es que también te lo pone muy fácil en este caso profesional, en este perfil profesional. Y no podíamos callarnos. Este conocimiento, si nos lo quedamos para nosotros, pues explotamos en Especialistas 3D, así que te lo contamos, aunque el título vaya de otra cosa. El segundo caso que vamos a analizar aquí es el de uno que es bastante típico, que es empresa de diseño que use Autodesk Revit. La verdad es que si te dedicas puramente a diseñar y a lo mejor tu empresa se dedica sobre todo principalmente a diseñar y es capaz de trabajar formatos abiertos tipo IFC, si tienen que usar poca coordinación con otros equipos y ya trabajas con Revit, lo más recomendable es que uses Navisworks, incluso si la empresa se llega a meter en la siguiente fase, que es la dirección de obra, la dirección facultativa. Sobre todo en este punto, lo esencial es que Revit y Navisworks, como son los dos de Autodesk, en la etapa de proyecto y diseño y control de fallos de modelo, pues lo vais a tener muy fácil. Por otro lado, si sois una empresa multiservicios que tanto hacéis diseño como dirección facultativa y además os acostumbráis a asociaros a todo tipo de empresas y a colaborar con todo tipo de profesionales, yo en este caso, si debéis aprender solo uno de los dos softwares, o Navisworks o Syncro, yo elegiría Syncro, porque a la hora de coordinación de diferentes disciplinas, Syncro se lleva la palma, sobre todo si tienes que usar software de fuera de Autodesk. Y aquí hay que hacer una mención honorífica, por otro lado, a un software también ya archiconocido llamado Presto. Lo bueno de este software es que tiene un enlace fuerte entre el uso 4D y el 5D, que nos permite una mejor coordinación entre diferentes disciplinas, independientemente que sea de Autodesk o no. Sobre todo, nos gustan especialistas desde su parte más de control de las finanzas de la ejecución, el flujo económico de la obra. Y el último caso profesional, el último perfil profesional que vamos a analizar es el de BIM Manager por cuenta propia. Si eres un autónomo BIM Manager, un consultor, que acostumbras a recibir encargos durante la etapa de ejecución de proyectos, la verdad es que nos vas a oír decir mucho esto, pero si eres freelance, lo mejor es que te vayas con los softwares que más versatilidad te den. Y en este caso, bueno, a ver, qué demonios, si eres freelance, en verdad, tienes que saber usar casi todos los softwares por si acaso, un mínimo tienes que saber usarlo. Pero si te dan a elegir siendo BIM Manager, yo elegiría aprender bastante de Synchro y aprender lo mínimo de Navisworks. Es decir, no me quedaría en ninguno de los dos, intentaría aprender de los dos lo justo y Synchro, como te dijimos antes, va a ser un poco más exigente, pero te va a recompensar con mejores asociaciones, podrás participar en obras internacionales un poco más grandes, ya digo, en la etapa de ejecución. Si estás solo en la parte de gestión de modelado, pues como te dije, probablemente te pidan más Navisworks, en el que Autodesk está llevando casi todos los contratos. Así que, en este caso, BIM Manager está un poco indecisa la cosa. Tú verás dónde mides tus esfuerzos, dónde metes tus esfuerzos para aprendizaje de un software u otro. Ya te digo, los dos softwares para este caso son muy buenos, solo que Synchro te va a exigir más y también te va a aportar más durante la ejecución. Como te acabamos de decir, a veces los perfiles profesionales no es un parámetro suficiente para poder elegir qué software sí o cuál no aprender, porque como todos sabemos en este sector, a veces los contratos son los que mandan durante el diseño y durante la ejecución, incluso mucho antes de que se planteen los proyectos. Con lo cual, vamos a hacer un pequeño análisis también dependiendo del tipo de proyecto y otros cuantos factores. Así que, hacemos una pequeña pausa y te cuento qué software elegir dependiendo del proyecto en el que estés y el tipo de colaboración que tenga. Hola, si estás interesado en aprender Synchro o Navisworks, que sepas que este señor que está explicándote tantas cosas de estas herramientas, es el profesor de nuestro curso en el que podrás aprender fácil y en pocas horas a usarlos. Tanto si eres director de obra con modelos BIM, como si eres BIM Manager durante la ejecución. Haz clic aquí para ver nuestro curso de Synchro Pro y de Navisworks. Por cierto, en Especialista 3D tenemos un montón de formaciones preparadas para potenciar toda tu productividad. Mira el enlace que te ponemos en el vídeo y la descripción. Casos de proyecto según exigencia y estructura de colaboración. El primer factor que vamos a analizar aquí es el tamaño del proyecto. Y aquí tenemos una firme convicción en Especialista 3D que no hay proyectos demasiado grandes, sino gestores demasiado pequeños. Así que en este caso, si el proyecto es muy grande, te va a dar igual que el Navisworks o que el Synchro se estropeen porque no se han estropeado por el software, sino por el mal uso del mismo. Se han hecho malos estándares, si se han hecho locuras con el modelo, no Synchro o Navisworks se van a romper. Cualquier software se va a romper, te va a crasear y en este sentido pues no rompemos la vara ni hacia un lado, ni hacia Synchro, ni hacia Navisworks. Los dos son muy buenos, los dos tienen sus problemas de estabilidad si les pincha sus puntos débiles, pero no nos parece nada que no se pueda solucionar mediante una buena gestión. También hablar de otro software que si nos vamos al lado opuesto, el de las obras que a lo mejor no son tan exigentes en cuanto a complejidad, pues la verdad es que nos sorprendería encontrarnos software como es Tilos. Este software Tilos, llamado Tilos, pues para obras lineales es lo mejor que hay. Obras lineales se caracterizan por ser pues muy repetitivas, son una vez tienes un esquema bueno de un fragmento o de varios fragmentos tipos del viario, también no sé si lo sabes, pero obra lineal algunos también lo consideran las torres, porque es una línea pero en vez de ser horizontal como una carretera o una vía de tren, es hacia arriba. Si tu proyecto se basa en obras lineales, a lo mejor te sorprendería saber, sobre todo si tiene muy poca complejidad, si no estamos hablando de obras lineales como la de la estación de Chamartín de Madrid, te sorprendería saber que programas como Tilos o incluso Bico 4D te pueden salvar de muchos apuros. El siguiente factor que vamos a analizar aquí es el de los proyectos con muchas disciplinas. Tú puedes ser un arquitecto o un ingeniero a la antigua, que eres el jefe, el amo y señor de toda la construcción y todo el proyecto, puedes sentir que con un software vas que chuta, vas genial porque tú imprimes los planos y todo el mundo está obligado a entender tus planos. Pero en la vida real no es así. En la vida real tenemos muchas disciplinas, las exigencias de calidad y de normativa nos hacen tener que trabajar con muchos equipos multidisciplinares, cada uno usando muchas veces su software especializado en su rama de la construcción. Aquí la respuesta, si tienes que elegir Syncro o Navisworks, yo respondería simplemente qué usan tus colaboradores, qué usan esas otras disciplinas para trabajar, para desarrollar sus especialidades. Si puedes elegir, elige siempre algo que haga fluida la comunicación entre diferentes disciplinas, que no se pierda información al trasvasar el modelo de arquitectura a estructuras o al revés, de estructuras de vuelta a arquitectura para hacer comprobaciones. Si todos tus colaboradores trabajan con software de Autodesk, pues no pasaría nada porque te quedarás en Navisworks, pero si no lo tienes tan seguro, mejor que te quedes con Syncro. Dicho esto, tengo que señalar que, o sea, yo he tenido la experiencia de trabajar en proyectos con Revit usando software de Bentley para gestionar los archivos como es ProjectWise. Y los software tienen la obligación de poder exportar esa información, tanto la geométrica y constructiva como la más pormenorizada de la información, pues yo que sé, de presupuestos, de mediciones y sí, de planificación. Todo debería poderse exportar a las mil maravillas, sobre todo cuando estamos hablando de software de primera línea como es Navisworks y Syncro. Sí, se puede. A veces es difícil, pero se puede. Depende de tu capacidad a la hora de gestionar dichos modelos y el proyecto. De verdad, no le eches la culpa al software. Oye, pues sí, si te has gastado un dinero en las licencias, puedes hablar con el servicio técnico del software y decir, por favor, arréglenme esto porque me estoy jugando los dineros y la responsabilidad de la construcción. Pero más allá de la exigencia del software, nosotros tenemos que estar a la altura de la herramienta. Se puede trabajar perfectamente con Bentley y Autodesk en el mismo proyecto, siendo proyectos muy exigentes. Quédate con esto. Todas las mejores soluciones de software que se pelean en su nicho tienen que servirnos a nosotros, a los profesionales, para colaborar entre nosotros. Y ahora es tu turno. De todo lo que hemos hablado, ¿has tenido alguna buena experiencia o muy mala experiencia en tus proyectos? ¿Con Syncro o con Navisworks? Coméntalo aquí abajo. Y si tienes otro software del que hablarnos, también coméntalo aquí abajo. Suscríbete, dale a like, cliquea todo nuestro canal. Aquí seguimos en el canal de YouTube y en Especialista3d.com para ti. Un abrazo, hasta la próxima Efe de Beam y mucha fuerza.